Música ¿Cómo están? Muchísimas gracias por venir. Sé que es un horario complicado arrancar el viernes a las 4 de la tarde. Sabemos que con el correr de las horas va a venir más gente. Estamos contentísimos. Antes que nada, me obligaron a presentarme, tengo que decir, Cana San Martín, chairman de la sección argentina de la AES. Saben a qué están acá y saben que SAES. ¿Alguien no sabe lo que SAES? Todos saben, bien, buenísimo. Entonces, están en el lugar indicado. Es hermoso para nosotros poder cerrar el año y todas las actividades del año. Miren lo que es este marco. Es un lugar soñado para nosotros. Estamos en lo más alto, podemos decir. Y más allá de lo lindo de la escenografía que tenemos en este momento, el contexto de lo que va a haber hoy. Porque no es solamente decir, uy, todas las cosas que se hicieron en el año, todas las actividades de las cuales han participado, que veo muchísimas caras conocidas que nos hemos visto a lo largo del año, y gente que hace muchos años ya que nos conocemos. Y mucha gente que colabora, muchos chicos de secciones estudiantiles también, y de otras asociaciones que nos acompañan en todas las actividades que realizamos. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos hoy? No solamente este es un encuentro, sino que también es, en realidad es un festejo para nosotros. Y lo vamos a hacer de la forma que más nos gusta. Lo que van a ver al principio, sí, son charlas. Es cosa de compartir conocimiento que nos entusiasma muchísimo. Pero después viene otro tipo de carga emotiva. Vamos a cerrar las jornadas homenajeando a un grande, homenajeando a una persona que todos conocen. ¿Quién no conoce al portugués de Asilva? Alguien levante la mano que no lo conozca. Claro, si todos lo conocen. Y si no lo conocen, han escuchado un disco en el cual ha participado. Y si no han escuchado un disco, lo han visto en YouTube seguramente, o en el canal Encuentro, en estos programas en donde todos los músicos que a ustedes les gustan han pasado por el estudio ION a hacer música. Y él estaba perilleando y transmitiéndonos no solamente toda esa información que él tiene, sino la pasión con la cual él siempre ha trabajado y ha sido un gran mentor para nosotros. Pero bueno, no es tan Andrés en este momento que es la persona que les va a contar bien en cómo se desarrolla todo el evento y principalmente la parte de la carga emotiva. Y estoy yo para contarles que esto es un orgullo enorme de poder tener en este momento, en esta mesa, a grandes referentes de la industria del audio y son industria nacional. O sea, Madden Argentina. Tenemos, déjenme presentar los muchachos, a Oscar Bonello. Una eminencia, padre de un montón de cosas que él le va a contar, pero de cosas que ustedes usan a diario. Y hoy discutíamos con él en la previa de que a veces no nos damos cuenta de todo lo que hacemos acá en el país y de que a veces nos cuesta creer de que grandes innovaciones han salido de acá. Bueno, él les va a contar bien un poquitito. Ahora vamos a hacer una pequeña presentación, pero también contamos con Joaquín Bachrach. ¿Se pronuncia así? Joaquín Bachrach. Un gran especialista en redes y en transmisión de shows en vivo. Y tenemos a una persona muy generosa que constantemente nos viene acompañando. Víctor Acuña, un referente de las mediciones de la UNES. Me parece que ya da para que arranquemos el panel. Esto va a ser bastante estructurado. Vamos a tener todas estas actividades muy cronometradas y casi que no va a haber tiempo quizá para extendernos. Así que en el momento en que quieran hacernos alguna pregunta, háganosla porque es muy probable que luego no haya tiempo. Así que bueno, no sé si están al tanto, pero juntamos a todas estas eminencias para hablar un poquitito de algunos temas bastante calientes. Temas bien actuales que nos preocupan bastante porque la industria discográfica ya no está saliendo en disco. Y yo los veo a todos ustedes con dispositivos móviles y es muy probable que escuchen muchísima música en dispositivos móviles, que escuchen muchísima música a través de internet. Y la música que se transmite a través de internet tiene mucho que ver con las personas que van a hablar hoy. Bueno, me parece que sería buenísimo, Oscar, que te presentes, que les cuentes un poquitito quién sos, qué hacés, qué hiciste y por qué estás acá. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gran gusto estar con ustedes aquí en esta tarde. Soy socio del AES desde hace más de 45 años y realmente es un gusto ver que esta rama de una sociedad científica internacional como es la AES está proliferando y fructificando en la Argentina. Les voy a contar, en principio, voy a hablar un poquito de los codecs de audio o los sistemas de compresión de datos, como otros lo llaman, como el MP3, por ejemplo, el AAC, etc. Quiero hablarles de los principios teóricos en los cuales se basan para entender cómo funcionan, porque todos funcionan de la misma misma manera, aunque con algoritmos distintos, pero bajo una misma idea. Les cuento y les anticipo, sobre todo viendo que los cartelitos de abajo me los tapa la batería, así que les voy a contar algunas cosas. Esencialmente, la mitad de lo que voy a hablar es sobre esta teoría, pero la otra mitad es sobre la labor que se puede realizar en un país como la Argentina, muy lejos de los centros de investigación y de desarrollo, cuando tenemos en la Argentina el mismo interés, la misma pasión, el mismo amor por lo que hacemos, qué tiene la gente que está en los países de desarrollo. Cuando me encuentro a veces con un norteamericano o un alemán y hablamos de ingeniería, cuando Ray Dolby, por ejemplo, vino a Buenos Aires, todos lo conocen a Dolby, por el famoso sistema Dolby System. Bueno, Dolby es una persona y nos dio charlas y una conferencia, lo trajo hace muchos años el IEEE, y yo fui el encargado de recibirlo. y bueno, uno se da cuenta que toda esa gente tiene lo que lo distingue no es vivir en Estados Unidos o vivir en otro lado, sino el amor y la pasión. Y eso también lo podemos y lo debemos cultivar aquí. Les cuento entonces cómo nació la idea de hacer un sistema de codificación de audio, porque es toda una idea que tiene una historia. La cosa empezó hacia 1980. Nosotros fabricábamos en la Argentina, es decir, la empresa en la cual trabajo fue fundada en 1968. Para ese entonces fabricábamos, porque había sido una idea, una pasión nuestra, grabadores de cinta abierta. Eso que ven ahí es un grabador de carrete abierto enteramente fabricado en la Argentina. Hasta los motores, los tres motores, servomotores, eran de fabricación argentina. Y como es lógico, por trabajar desde la Argentina, siempre tenemos un complejo de inferioridad que nos lleva a tratar de hacer las cosas más complicadas y si podemos, mejores. Este grabador, que está publicado en el jornal de la Audio Engineering Society, creo que es diciembre del 82, ¿no? 83. 83, gracias. Perfecto. Así que al que le interesa, los datos están ahí. Era totalmente digital, manejado por un computador interno, que era un solo microprocesador, era lo único que teníamos como computador en aquella época. Pero era el primer grabador del mundo que tenía un computador interno y que la cinta podía ir a gran velocidad y detenerse con una precisión de un segundo en cualquier punto de la cinta. Y se podía manejar remotamente desde otra computadora que también hicimos para automatizar los avisos. Entonces, acá es lo que decía, que dos o tres computadoras se pueden poner y para qué queríamos eso. Estábamos en ese entonces muy metidos con el tema de la ingeniería de audio, los estudios de audio para estaciones de radio, que era un mercado que veíamos que estaba creciendo en todo el mundo y efectivamente explotó en esos años, además, por una serie de razones legales que obligaron a los gobiernos a dar licencias. Y se dieron miles de licencias de radio en toda Europa, en algunos países hubo radios piratas, tuvieron radios piratas Inglaterra, Alemania, etc. Argentina ni hablar. Aún hoy continúa el fenómeno de las radios piratas, pero sobre todo los gobiernos dieron muchas licencias. Entonces, apuntamos a que en los países que no tenían un gran poder adquisitivo, pudieran estar las radios 24 horas en el aire con noticias y demás, pero en forma automática, porque no se podía pagar todos los operadores. Entonces, con esos grabadores, logramos controlarlos en forma remota y hacerlo automáticos. Pero este aquí, que en 1981 veo en Estados Unidos que largan un chiche que era maravilloso y la verdad que no nos equivocamos quienes apostamos a él, que era la IBM PC. Era una idea genial, no desde el punto de vista electrónico, sino desde el punto de vista de la interacción con la persona. ¿Qué es lo que le hacía genial? Primero, que tenía un chasis en el cual se ponían a agregar placas. Eso hacía que muchos otros pudieran colaborar con las máquinas. Ojo que había muy buenas computadoras para la época y algunas incluso que llegaron a manejar sonido. Pero eran algo propietario, exclusivo, la más barata, costaba 500 mil dólares. Había tres firmas en el mundo que hacían esas editoras digitales, que estaban entre 500 mil y un millón y medio de dólares. La más importante estaba en Inglaterra. Todas las tres desaparecieron en absoluto, dejaron de fabricar, cuando se generalizó estas cosas que ahora les cuento. Entonces, había una idea de que podían manejarse los datos. Cuando apareció esta computadora, trajo una idea nueva. La idea de agregarle placas, la idea de que era una plataforma para la cual se podía escribir software, porque era una máquina razonablemente económica. Estamos hablando que en la época costaba unos 4 o 5 mil dólares, así que no era tan barata, pero era razonablemente económica. Una empresa chiquita podía pagarlo y mucha gente podía tenerlo en su casa, por eso se le llamó PC de personal computer. Vimos esto y me reuní con toda la gente del laboratorio nuestro para ver si podíamos hacer que reprodujera audio. Había cuatro problemas en 1982 que hacían que todos me dijeran que era imposible. Por un lado, la capacidad de los discos duros era limitada a 300 megas, estamos hablando de 0,3 giga. Era media hora de grabación de un disco de CD. Recordamos que para esa época ya había compact disc y era la revolución absoluta. Entonces, con media hora de grabación no íbamos a poder hacer nada. Por otro lado, tampoco la PC podía trabajar a la misma velocidad de datos, estamos hablando de 1.4 megabits por segundo, como trabaja un compact disc. Entonces, si no podemos trabajar con esa velocidad, era como imposible construir una máquina que lo hiciera. Por otro lado, no había placas de audio, nadie las había inventado. Entonces, la respuesta del mundo era, vamos a esperar que las cosas mejoren. Como nosotros estábamos en la Argentina y teníamos un complejo de inferioridad muy grave, en lugar de ir a un psiquiatra dijimos, vamos a tratar de hacerlo. Entonces, nadie sabía bien cómo funcionaba una PC, nadie sabía cómo podía manejar datos, porque todo eso era secreto. Es decir, la PC se vendía, pero había mucha reserva y BM no decía nada acerca de cómo trabajaba. La única forma de aprenderlo fue compramos una PC y empezamos a explorar qué cosas había en el bus de datos, que afortunadamente era mucho más sencillo de lo que es ahora. Pero tuvimos que explorar, para lo cual tuvimos que comprar instrumentos rápidos, y toda una serie de tecnologías. Entonces, lo primero que vimos es que sí podíamos extraer los datos. Llamamos a algunos especialistas en computadora, los contratamos, finalmente algunas ideas que nos dieron, incorporé ingenieros informáticos al laboratorio nuestro de la empresa, y entre todos logramos aprender cómo podíamos manejarlo. El tema dramático que nos quedaba era cuando llegamos a la conclusión de que podíamos inventar la primera placa de audio, porque no existía en el mundo, dijimos, pero ¿qué hacemos con media hora de grabación? Entonces, dijimos, habría que comprimir los datos. Y esta fue la primera idea que, digamos, aunque parezca mentira, se trabajó mucho más en la electrónica, que ahora no sirve para nada, porque están los problemas resueltos muy sencillamente, pero lo que parecía menos importante, terminó siendo lo que nos dio un reconocimiento internacional, que es encontrar la forma de compactizar los activos. Entonces, lo primero que dijimos es, vamos a tratar de ver cómo funcionan los compresores de archivos de texto, los famosos archivos tipo zip. Bueno, acá hay un par de cálculos que no lo vamos a repetir. Las diapositivas siempre las hago un poco más completas, porque muchas veces los organizadores las ponen en internet después, y lo que, como ven, maestro de escuela, pretendo es que alguien pueda leerlas en forma autodidacta. Así que hay aquí un ejemplo completo de cómo se comprime el texto. Pero esencialmente es muy sensible. Yo tomo un escrito de 10.000 palabras y veo cuáles se repiten. Cuanto más sencillo sea el texto, más repeticiones hay, y más se puede comprimir. Y la mayor parte de los escritos que hay en el mundo son razonablemente sencillos. Entonces, si yo busco las 256 palabras que más se repiten, con un solo byte, es decir, con 8 bits, puedo tener 256 palabras y las puedo reemplazar por un solo byte. Entonces, hago eso y lo que no puedo comprimir, porque son palabras que aparecen una sola vez, las dejo sin comprimir. De esa manera, la mayor parte de las palabras las puedo comprimir. Resultado, que puedo hacer que el texto sea de la mitad, de la cuarta parte. Casi diríamos que cuanto más burro la persona que escribe, o más burocrático, digamos, puedo llegar a comprimir como loco, porque repito las mismas palabras. Si tengo que poner algo de Jorge Luis Borges, o incluso peor, de algún escritor manierista, de esos que cada página tienen que poner 10 palabras que uno las tiene que buscar en el diccionario, va a ser peor. Pero sea cual fuera, yo las comprimo. La música, en cambio, no tiene repetición. No les voy a explicar la base de la cuantización, porque creo que todos ustedes la conocen, del sistema de obtener un streaming de audio de unos y ceros de un tema musical, con el procedimiento de samplearlo, y después del sampling darle un número de código, etcétera, etcétera. Ese procedimiento era, por supuesto, conocido para esa época y usado en el compact disc, pero en el compact disc lo que yo hacía era grabar esos datos, tal como venían de cada una de las partes de la onda, de cada una de las partecitas yo tomaba uno y lo metía, pero así no lo podía comprimir. Entonces, lo que se me ocurrió fue usar algo de psicoacústica. Entonces, ¿por qué? Porque dio la casualidad y eso nos permitió llegar primeros. Fue una de las razones que invirtiéramos tanto tiempo y esfuerzo en esto que dijimos, los que dominan, fue un argumento extraño, pero que dio un resultado increíble. Los que dominan el conocimiento de la psicoacústica son los alemanes en primer lugar y los ingleses en segundo lugar. Ni los norteamericanos ni los franceses han tenido grandes psicoacústicos. Y en este momento nuestros competidores era el gobierno francés que estaba poniendo millones de dólares detrás de meter dentro de las computadoras el audio. Y, por supuesto, los productos norteamericanos, porque ya sabemos que todo lo que es, sobre todo en radiodifusión, pero también en grabación, todo lo que viene de Estados Unidos siempre es mirado así, guau. En esa época los japoneses casi no contaban. Y los chinos menos todavía. Entonces, dijimos, justo esos dos países son los que dominan la tecnología. En eso no nos equivocamos. De hecho, para hacer el MP3, los franceses tuvieron que pagarle un laboratorio alemán para que lo desarrollara. El laboratorio Frank Hoyfer en Alemania. Pero no lo hicieron por sí mismos. Eso los demoró mucho tiempo. Queríamos ser los primeros para tener una reserva de mercado, porque detrás de todo esto invertimos todo el dinero que la compañía tenía en desarrollar esto. Adelante, Rafa. Así que tenía la obligación de que fuera una idea. El fenómeno del enmascaramiento es un fenómeno conocido. Ya en 1924 hay trabajos importantes y hay un trabajo casi definitivo de Richard Emmer, que es de 1959. ¿En qué consiste el enmascaramiento? Veamos rápidamente. Rápidamente, si yo miro el oído, todos sabemos que hay un canal auditivo. Vamos a hacerlo más breve. Dame la otra. No, salteamos. Ahí está. Ahí está. Sí, está perfecta. Muy bien. Después del canal auditivo hay una cadenita, etcétera. Y después hay algo que se llama caracol. Dentro del caracol o cóclea, tenemos enrollado 3 centímetros de algo que es la membrana vacilar. Eso es lo que se conecta con el cerebro. A través de 30.000 cilias, así se llaman técnicamente, 30.000 cilias, nosotros diríamos que son pelitos. En realidad son como pelitos, pero de fracciones de micrón de largo. Esa membrana vacilar vibra como si fuera un resonador, según las posiciones a distintas frecuencias. Eso produce un fenómeno muy interesante. Y es que cuando tengo un tono puro, fuerte, por ejemplo, un LA en 440, hago vibrar determinado lugar de las membranas. Así sabe el cerebro cuál es la frecuencia. Por el lugar donde están esas, digamos, cilias que transmiten la información a través de las 3.000 fibras nerviosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vibra un sector, imagínense que fuera como una alfombra de coco, todo peluda. Cuando vibra una zona, la intensidad de la vibración hace que si le agrego otra pequeña vibración a la cilia de esa zona o de zonas muy próximas, esa otra segunda vibración no es registrada porque el movimiento cinético, por decirlo de alguna manera, de las cilias, porque todos los fenómenos son bastante más complicados de los que se los puedo explicar, incluso aún hoy se discuten los especialistas, detalles de estos. Pero esencialmente lo que está fuera de discusión es que el movimiento de una cilia se propaga a las adyacentes e impiden que reciba otros sonidos. Ok. Esta es la explicación que di, pasame a la próxima. Macanudo. Y ahora acá está en forma de una curva. Acá tienen ustedes abajo la conocida curva del umbral de audibilidad. Es esa curva panzona hacia abajo que ustedes conocen. Si yo estoy aplicando tres frecuencias, para ejemplificarlo, en 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, se produce una desviación de esa curva base que está marcada en negro y hace que todo lo que está dentro de las áreas rojas no se escuche. Es decir, esos tres tonos me enmascaran, es decir, por así decirlo, me silencian, me cancelan otros tonos que están abajo. Para transformar estas curvas que son curvas prácticas, es decir, curvas empíricas, es decir, que son tomadas del oído humano, aquí lo vemos en detalle, cómo enmascara más una banda de ruido y el ruido es lo que más se parece a la música de la palabra, y abajo tenemos cómo enmascara un tono puro. En este caso son tonos de 400 Hz. Para poder usarlos en un algoritmo, tengo que transformarlo en algo matemático, cuando las curvas son caprichosas de la naturaleza humana. Hay tres investigadores que publicaron juntos un trabajo, el doctor Terhard, Stoll y Suiguan, que son trabajos de 1982, de esa época, que estábamos todos tratando de encontrar una solución al problema, y para hacer un algoritmo desarrollaron curvas de aproximación matemáticas. Es decir, el fenómeno no es tan conocido que yo pueda tener la ecuación de la cóclea o la ecuación, que algún día a lo mejor la tenemos, cuando esté todo tan explicado que podamos tener un modelo matemático de la membrana vacilar. Hoy no hay un modelo matemático, entonces son curvas aproximativas. Ahí vemos en negro la curva calculada con el procedimiento de Terhard y sus socios, y en rojo una curva real levantada por Emmer para el ruido. Fíjense que a la derecha de la frecuencia, del centro de frecuencia, que son 2 kHz en este caso, a la derecha la curva roja se aproxima muchísimo a la negra, a la izquierda no tanto, se separa, pero si se quiere es como que el oído va a enmascarar mejor de lo que predice la curva. Por lo tanto, esto es lo que hoy usamos en todos los algoritmos de todos los métodos que hay, y es el mismo que usamos nosotros en nuestro sistema. El hecho de poder trabajar así fue la piedra basal de la forma de comprimir audio. Después, desde el punto de vista práctico, podemos usar, voy a repetir la idea porque es fundamental. La idea entonces es que si el oído en presencia de, por ejemplo, un tono, hablemos de música, si el oído en tono de música, de repente tengo un clarinete que aparece en determinada frecuencia, ese clarinete me va a tapar todas las frecuencias próximas, y si me las va a tapar, yo no necesito transmitirlas. Si yo repito esto por lo menos 10 veces por segundo, ahí varía en segundos sistemas, cuanto más lo repito, más preciso es, pero también uso más elementos de cálculo. Si yo lo repito continuamente, eso o rápidamente, después no será el clarinete, será otra cosa. Tengo, por ejemplo, una batería que pega un golpe. En el momento que pega un golpe, hay toda una amplia gama de frecuencias graves que no tengo por qué transmitir porque no lo voy a escuchar. Entonces, si por lo menos 10 veces por segundo, o más, 20 o 30, es un poco como la imagen del cine, ¿no es cierto? Que aparecen, son fotos el cine, pero yo las veo, o la televisión, pero yo la veo continua por la rapidez. El oído también, si yo transmito cuadros con mucha menos información, el oído no se da cuenta si esa información que yo elimino está en función de un estudio previo que realizo mediante un algoritmo. La aplicación de eso dio origen a unas placas de audio que fueron las primeras del mundo, que las fabricamos en 1986 por primera vez, pero en 1989 le dimos la forma comercial que se ve en la placa de la izquierda. Ahora, observen ustedes que está lleno de cajitas, cubitos, lo llamábamos de epoxi, porque esto era tan secreto que no queríamos que nadie se enterara. Así que lo llenamos de cubitos de epoxi. Tres años después, para el 92, ya no era tan secreto y pudimos hacer una placa simple con todos los elementos y un solo punto de secreto que estaba metido en otro cubito, usando componentes de la mejor tecnología que existía entonces. Pero fijémonos en lo siguiente, la mayor parte del circuito era analógico porque no había componentes digitales que se interfaciaran con una computadora. Tuvimos que inventar, es decir, usamos una memoria programable y tuvimos que inventar nuestra interfase, nuestros decoders, bueno, hubo que inventarlo todo, porque piensen que ya fue un producto industrial en 1989 y recién al año siguiente apareció la primera placa estéreo del mercado, que era la Sound Blaster Pro, pero era solamente de 8 bits y por supuesto no tenía posibilidad de comprimir el audio. Comprimir el audio era fundamental, no solo para ganar espacio en el disco duro y hacer que este producto sirviera para algo, llegamos a comprimir con las placas hasta 16 veces, con lo cual esa media hora del disco se hacían 8 horas, más allá del hecho de que ya habían pasado algunos años y había discos de mucha mayor capacidad. Bueno, ese sistema que fue presentado hace 30 años al mundo y que fue desarrollado íntegramente en la Argentina, aún hoy es, ahora trabaja con video y todo lo demás, por supuesto no requiere placas especiales, porque como menciono ahí, a partir de 1995 las computadoras ya eran tan veloces que podía hacer el algoritmo dentro de la PC, no requería una placa. Entonces, podíamos meter en la PC directamente el streaming de 1,4 megabit por segundo, hoy en día muchísimo más, de hecho hoy metemos audio y video y sobra todavía. Pero lo importante es que toda la tecnología base desarrollada, es decir, desde el punto de vista industrial, fuimos los primeros que presentamos un sistema, nos pagamos un aviso grandote en la revista de LiveJournal, solamente para una razón, porque sabíamos que en ese entonces no íbamos a tener clientes, era todo demasiado moderno. Nos pagamos el aviso solamente para que cuando muchos años después la gente del Instituto Frank Hoifler nos dijo, no, ustedes no inventaron nada, le mandé una copia del aviso por correo certificado y dijeron, es cierto. Porque sí, hubo bastantes discusiones por el prestigio de esta norma. Nosotros no patentamos nunca nada, porque esto era un negocio demasiado grande y que para mí era propiedad del mundo y no de nuestra empresa. Así que aún hoy seguimos fabricando el producto, pero en competencia con todos los demás. Para, como hubo una última anécdota y me pasé en 5 minutos, les comento que cuando lo presentamos en Estados Unidos, está bien, en el año 1990, ¿no? En la clásica mesa de la exposición de la ANAP, que es la Asociación de Brocasting, son esas mesas que les gustan en todas las exposiciones americanas con una carpeta de verde que llega hasta el piso. Y teníamos arriba la computadora y escuchaban los tipos con parlantes y se ponían auriculares y decían, no, esto es un compacted, decían, no, no, esto no es de audio. Y entonces, lo primero que decían era, excuse me, y levantaban abajo para ver si teníamos un grabador magnético. Bueno, tantos excuse me recibimos que la verdad estaba toda desgastada el borde de la carpeta. Así que ese es un poco el cuento de esto. Muchas gracias por haberme escuchado. Son conscientes de que estamos en presencia del padre de dos cosas fundamentales, la placa de audio y el MP3, y es más bien argentina. La verdad que es un orgullo enorme que nos hayas podido contar toda la cocina de esto que usamos a diario y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es, pero por sobre todo de que ha salido de acá. Joaquín, vos sabés mucho de esto, de por qué él tuvo inconvenientes para transmitir datos y tuvo que comprimirlos. No, después de lo que acabamos de escuchar, no puedo decir más nada. Ya está. Mientras lo escuchaba Oscar, pensaba en la revolución, no sé si era consciente, me gustaría entrevistarlo, porque quiero escucharlo hablar un rato largo, pero la revolución que generó, digamos, todos estábamos conscientes, cómo cambió el paradigma de todo, de la transmisión de datos, y sobre todo de contenido, y la oportunidad que se dio a los artistas en todo el mundo para poder mostrar su arte. Obviamente que después de los años en donde dejó Oscar, a partir de los 90 aparece Internet, que es la herramienta y es el conducto para poder distribuir el contenido. Que sin los años previos, sin la compresión, sin los codecs, no hubiese sido posible. Y le dije antes a Oscar, si digo alguna pavada, agarra el micrófono y corregime. Mi nombre es Joaquín Bajrak, yo fundé una empresa hace 10 años de transmisión de video por Internet, de live streaming, que toma el principio de transmitir contenido gracias a que existe en la compresión de los datos, y pueden viajar por las redes, y pueden bajar a nuestros dispositivos y a nuestras computadoras. Hay mucha tela para cortar y hay mucho para decir. Voy a dar alguna información dura y genérica, y también voy a contar algunas cosas del oficio en sí. Para ponernos un poco en un escenario, obviamente todos conocemos Spotify, YouTube, conocíamos lo que era Napster, los torrents, son todos métodos Netflix, Qubit, TV, personal video, digamos, hay miles, miles, miles de servicios que hoy nos permiten compartir información. Se agrega hace 8 o 9 años la posibilidad de transmitir en vivo cualquier tipo de contenido gracias a la compresión del video y del audio. Sobre todo el video, hoy saben que el 75% de todo el tráfico de Internet del mundo es por video, digamos. Todo lo que se consume en Internet, todo lo que se trafica, el 75%, o sea, las tres cuartas partes es video y obviamente acompañado con audio. O sea, video de películas, de deportes, de música y de recitales. A ver, hace 9, 10 años era prácticamente imposible o muy difícil transmitir algo en vivo. Recién empezaban a aparecer los primeros encoders que tomaban señales de audio y video embebidos. Y codificaban en tiempo real una señal, la transformaban en contenedores, en MPEG 2, MPEG 4, de video, el audio en MP3 o en OGG o en AAC. Estos son los tres códec básicos de audio para hacer una transmisión. Y nuestra empresa empezó un poco, me acordaba en las palabras de Oscar, a mirar para afuera, a ver qué se estaba haciendo. Se utilizaban las computadoras de siempre. Y la diferencia era quién escribía los software de encoding de datos que permitían hacer esta transferencia en tiempo real de video. No existía Netflix, no existía YouTube, estaba empezando. Y bueno, empezamos a investigar, empezamos a ver softwares del mercado. Adobe fue uno de los primeros que introdujo el Flash Media Lab Encoder, que es un producto gratis que funciona muy bien hoy en día. Y en fin, se fueron desarrollando hasta empresas muy grandes de appliances, de hardware como Harmonic, Elemental, etcétera, han creado computadoras basadas en procesadores muy veloces y han escrito softwares muy inteligentes para la compresión y para el encoding de datos por internet. ¿Cuáles son las complicaciones con lo que nos encontramos todos los días? En el momento de hacer una transmisión o de consumir una transmisión o de consumir algún dato que está comprimido en internet. ¿Cuáles son los problemas normales? Y esos problemas cambian según la geografía y según, obviamente, el estado de las redes que encontramos en Argentina, que encontramos o en el resto de los países del mundo. El primer desafío, cuando uno quiere hacer una transmisión, ya hablamos que uno toma una señal de audio y video, la procesa, la encodea en una computadora, es un encode con un software. Ese software lo que hace con esa señal digital, le aplica en tiempo real un códec, una compresión al video y al audio. El estándar hoy en audio es el AAC plus B2, la versión 2, el plus plus. La versión plus del AAC tuvo muchos problemas. Entonces, hoy se usa el AAC normal, el primero y la versión 2. El encoder aplica esa compresión y a través de internet encodea, es la palabra que se utiliza, los datos hacia un origen, hacia un servidor que está en otra locación o en la nube. A mi mamá hace varios años le explicaba que la nube era algo que estaba en la tierra y que era una computadora física en realidad. Lo primero que hay que tener es una subida a internet adecuada para subir y para que sea capaz de transportar los datos que uno está encodeando. ¿Está bien? Cuando hablamos de, Oscar hablaba de megabit por segundo, eso es una medida, o kilobit por segundo, es una medida de transferencia de datos, no de peso. Si uno, no sé si uno está, si todos estamos acostumbrados a saber cuáles son las calidades. Hoy, cuando hablamos de streaming y hablamos de escuchar una canción en Spotify o ver un video en YouTube, acá me está pasando los... El machete. Ah, acá está el machete. Ahora voy sobre eso. Levanten la mano si me estoy yendo por la rama o alguien no entendió algo. Lo que hablamos son de calidades, ¿está? Si alguien tiene Netflix, levante la mano, ¿quién tiene Netflix o quién ve películas? Casi todos. ¿Vieron que de repente se degrada la calidad? Bueno, eso tiene que ver con el ancho de banda del que está mirando. ¿Está? Entonces, desde el encoder necesitamos el ancho de banda adecuado para llegar a un origen y ese origen, el ancho de banda adecuado para que los consumidores puedan ver. Como cada persona tiene distintos tipos de servicios de internet, distintas megas de bajada, uno tiene 6 megas, uno tiene 10 megas, uno tiene 50 megas, uno tiene 3 megas. En el teléfono, en el colectivo tenemos medio mega de disponibilidad para ver datos. Lo que se hace como mejores prácticas es transmitir, en el momento de hacer el encoding de esas señales, es también lo que se llama hacer un transcoding y transmitir varias, lo que se dice en el nicho, sabores, flavors. O sea, uno transmite distintas calidades. Vamos a hablarlo del audio, es como si yo transmitiese en tiempo real una banda en 250, en MP3 o en AAC, en 256 KBPS, en 198, en 96, en 64, ¿está bien? Y yo transmito todas esas calidades. El usuario final, el player que tiene el usuario final, el player es el reproductor, que decodifica, va a negociar con su conexión a internet y va a preguntar, ¿qué ancho de banda tengo disponible en este momento? Le va a decir, su conexión le va a decir, ¿ahora en este momento? Porque tu hermana no está usando el wifi, tu hijo no está haciendo nada, tenés full. Tenés un mega de bajada dedicado para vos. Entonces, va a la señal de streaming que está bajando y le va a pedir la calidad justo adecuada para ese ancho de banda. Eso se llama MBR o Adaptative Beat Rate o Multiple Beat Rate. Es la técnica que se utiliza hoy para que nosotros podamos apreciar una película, un recital en vivo, un partido de fútbol en rojadirecta.com, una canción en Spotify, de poder verlo sin interrupciones. Hoy se puede hacer esto gracias a estas dos técnicas. La técnica de la compresión de datos, concretamente, que nace hace decenas de años. Y la posibilidad también de poder entregar todas las señales posibles para todos los escenarios posibles. Entonces, si yo tengo la mejor banda ancha en mi casa de 100 mega de Fivertel, seguramente cuando vea Netflix lo voy a ver en Full HD, voy a poder ser capaz de tener la mejor calidad. Pero si yo estoy con 4G o con 3G y quiero ver Netflix, no voy a dejar de ver. Voy a ver en las menores calidades que Netflix me ofrece. Entonces, el Multiple Beat Rate hace que se democratice y todos podamos ver contenido en Internet. Quiero hablar una cosa también para que se entienda, para si alguien piensa en lo que es transmitir datos en tiempo real o quiere hacer algunas transmisiones. Cuando uno dice, yo tengo Fivertel 6 mega o yo tengo Arnet 12 mega, en Internet hay dos cosas claras para saber. Una es la velocidad de bajada y otra es la velocidad de subida. Disculpen los que lo recontra sepan, quizás ya su cerebro dice, no esta parte de la C no la quiere escuchar. Los que no lo sepan, es un dato importante. Si uno quiere hacer una transmisión, lo que tiene que pensar es obviamente en el tráfico de subida. En la capacidad que uno tiene que tener para subir esa información. Entonces, si yo quiero transmitir un recital y lo voy a transmitir en tres calidades, en 500 KBPS, en 1000 KBPS y en 1500 KBPS, ¿cuál es el ancho de banda de subida que necesito para transmitir eso? ¿Alguien me lo puede decir? 500, 1000 y 1500. Sí, no, es 500 más 1000 más 1500, son 3000. De esos 3000, obviamente hay un Headroom que hay que tener en cuenta, de un porcentaje, de 30%, porque los compresores de video, y la verdad que no sé si los de audio, no comprimen siempre en el target bitrate, en el máximo bitrate que uno le dice, no te pases de esto, sino que son variables. A veces hacen picos. La compresión del video tiene, no me voy a meter por eso porque no soy ni experto ni mucho menos, toco de oído, pero tiene mucho que ver con lo que contaba Oscar. La compresión del video tiene que ver los cuadros que son parecidos en 24 cuadros por segundo, son 24 fotos que en un segundo forman una imagen. La compresión del video dice, bueno, este cuadro es parecido a este, lo saco. Este cuadro es parecido a este, lo saco y mantengo la foto más segundos o milisegundos en el tiempo. ¿Se entiende? Así funciona un compresor de video explicado, como digo yo, tipo almacenero. Una hojita así, le digo, bueno, pero tiene algo que ver con lo que contaba Oscar del oído. Por supuesto que hay, hablando concretamente de los codecs, cada codec labura de una manera similar. Son licencias que hay que pagar. No todas. No todas. OGG es de código abierto. Gracias, Gana. Pero hay un lobby, como todo en este mundo, hay un lobby muy fuerte para usar las licencias que son pagas, los monopolios del contenido, Apple, Spotify, YouTube, empujan para, y los empujan para usar compresiones o codecs que tienen que pagar licencias. YouTube hoy está usando a C+, SunCloud MP3 a 128 kbps. Mirá vos, como un estándar, ¿no? Este, Tidal usa FLAC. FLAC y OGG fueron los primeros en streaming, junto con el MP3. Y después se introdujo el AAC y el AAC+. Hoy el estándar es usar el codec AAC. ¿Saben por qué se usa el estándar de la AAC? Porque todo lo que son dispositivos iOS no leen MP3 en sus players nativos. Si uno quiere hacer una transmisión de audio y video o de audio y quieren que los dispositivos iOS, o sea, iPad, iPhones y iPod, lo puedan escuchar o ver y escuchar, el codec MP3 no funciona. Entonces hay que usar AAC. Son esas cosas que estas grandes empresas empujan y cambian las metodologías de lo que se usa y lo que se deja usar. ¿Por dónde seguir? Hay un montón de cosas para charlar. Decime en voz alta si querés. No, no, no. Estamos medio cortos, sí. Cierro, si querés. Mirá, ya que estábamos hablando de los codecs de video y del video, somos gente muy inquieta nosotros. El botón derecho del mouse es una cosa que es fantástica. El que lo inventó sabe que despliega cosas. Y, por ejemplo, las estadísticas para nerds del YouTube. No sé si las estuvieron chusmeando en algún momento. ¿Nunca lo hicieron eso? ¿A quién no es nerd de todos ustedes? A ver, eso es fantástico porque, mirá, ahí te desplegué todas tus tasas de bits por segundo. Hermoso. Mirá la velocidad a la que estabas transmitiendo recién. En realidad, esta era la tasa de recepción. Va bastante rápido, ¿no? Por lo que veo, era un video bastante bueno el que estamos viendo. No, connection speed. Ah, no, este no. ¿Vos querés ir de arriba para que cuente todo lo que se está viendo? En tiempo real. Y no podemos detener después en los del medio. Voy de abajo, por arriba, ¿está? Porque hay cosas que de arriba no nos interesan. Dropped frames es la cantidad de frames que se perdieron en el camino. Se perdieron cuatro de 4.686. Un frame en un video de 24 frames por segundo representa nada. O sea, no existe. Y cuatro es, no existe para nada. El buffer, health, la salud del buffer. El buffer es esa memoria que se utiliza. Él ya sabe todo. No, 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 no. El buffer no nos interesa ahora para qué es el buffer, pero es importante. Está bueno. El network activity, no sé qué es eso, por qué lo pusieron ahí. No sé por qué dice 0 KBPS. Ahí está la conexión. La velocidad de conexión. Estaba en pausa, perdón. ¿Hasta la pausa? No lo graba. Bueno, pero ahí ese gráfico dice que tenías una conexión, o sea, de 23 mega disponibles de bajada. Yo pago 50. Vos pagás 50. Todo mal. Bueno, ahí dice que tenés 23. En ese momento tenías 23. Ahora, si querés hablamos. Uno paga 50 megas. No son dedicados. No son dedicados para vos. Se distribuye en una red, en un nodo del ISP. El ISP es Fivertel. No te pino más a vos. Claro, está. O sea, si vos pagás 50 megas, pongan speedtest.net. Y ahí les va a decir la velocidad actual que tienen de bajada y de subida. Igual cuando firman el contrato de la letra chica, los ISP aclaran que no te van a dar la velocidad que dicen que te van a dar. Eso tengan en cuenta. Y obviamente cuando ustedes están navegando en internet, hay momentos que saben que a la noche se pone todo más lento, porque todos a la noche navegamos. Entonces, como las conexiones que tenemos no son dedicadas, se comparten, nos baja la velocidad. Por eso no tenías 50, tenías la mitad. Estaba con la mitad, que son 23 megas. El código de video que estaban utilizando es BP9. Es un código antiguo, pero que se utiliza bastante. Después del BP9 viene el MPEC2, el MPEC4. El host, no sé por qué te salió ese ID. Volumen normalizado, 100% del 65%. Ahora él nos puede explicar lo que es el content loudness 3.7db. Yo no lo puedo explicar. Código de resolución. La resolución es 854 píxeles por 480 a 30 cuadros por segundo. El viewport es esto. El viewport es el tamaño del player. El tamaño del player lo puso en el que no es ni full screen, ni que es el chiquitito, que es el del medio, que es una reducción de 854 por 480. Y el video ID, este es el DNI del video. Cada video tiene un número de DNI que es único para todos los videos del mundo. Como le dije antes, el video es el 75% de todo el tráfico en el mundo de internet tiene que ver con el video. Y de ese 100% del tráfico en internet, ¿qué piensan, qué tipo de contenido creen que es el 75% de ese 100%? ¿Qué contenido es? ¿Alguien sabe? Música. Decirlo. ¿En vivo? No sé. El 75%, el 100% del tráfico en internet es pornografía. O sea que el 75%, ¿lo dijiste vos? El 75% del 100% del tráfico de video en internet es pornografía. El resto es deportes primero, películas después, música. Obviamente, y hay obviamente acá dos eminencias, ¿por qué la música está tan abajo? No es que trafique poco, es que es muchísimo más liviana que el video. ¿Está bien? Un video estándar, la calidad de un video estándar hoy está en un mega 800 kbps y la música es de 64 kbps a 128. Mucho más no. ¿Está bien? 128 kbps es lo que maneja Spotify, etc. Todo mal, porque encima de que ya me dijiste que pago de más. Me acabo de dar cuenta de algo, que en las estadísticas hay mucha menos información del audio. Y acá hay algo peor, no solo que me falta el respeto Fivert a mí, sino que a Johnny Cash le faltaron el respeto y le bajaron 3,7 decibeles. Eso es un gran problema, porque, ¿quién le pidió permiso a Johnny Cash para bajarle el volumen? A ver, ese 100% que ven ahí en realidad es la barrita del volumen de abajo, que está al 100% puesta. Pero sí, lo del contenido de la ONES, es que alguien se tomó el trabajo de bajarle el volumen a Johnny Cash, sin pedirle permiso. Resting Peace dice ahí, pero no sé cuánto. Un fanático de esta banda subió el audio que se filtró antes de que lo saque la banda, y era el audio del CD, que no salió todavía. Y fíjense que se transmitió al 47% del volumen al cual estaba el audio originalmente. No habían esperado que se hiciese un mastering diferente para las redes de esta canción, y lo bajaron 6,6 decibeles, el audio. Lo bajaron, no, lo bajó Juan Carlos YouTube. La banda, luego de esto que se filtró, dijo, esperen, esperen, que el audio que iba era este, dice. Y fíjense, cuando uno lo escucha, sonaba un poquito mejor el audio. Que ahora nos va a contar un poquito, en Víctor, por qué sonaba un poquito mejor ese audio. Pero fíjense que solamente lo bajaron 2,4 decibeles al audio que subió la banda originalmente, y que eso equivale a un 76% del volumen con el cual había llegado. ¿Cómo, cómo? Ok. Bueno, eso es lo que hoy trajimos a otro especialista más. Creo que no lo aplaudimos a Joaquín. Por favor. A ver, ¿qué es esto de las normalizaciones? ¿Y qué es esto de que me suban y me bajen el volumen? ¿Y quién mejor que Víctor Acuña para contarnos un poquito al respecto? Gracias. Buenas tardes. Entonces, vamos a charlar un poco sobre qué medís cuando medís, ¿no? Como diría Indio. Uno puede referenciar el nivel, estamos hablando de compresión de datos. Ahora vamos a hablar del otro parámetro, del nivel de la señal. En el nivel de la señal, nuestro oído tiene una gran capacidad a 100, 120 decibeles. Podemos oír prácticamente del zumbido de una mosca una explosión. Y lamentablemente, podemos decir, los sistemas electrónicos no tienen tanta capacidad, por lo menos en la época analógica. Ahora en digital estamos llegando, pero así todo, tener en mi casa un sistema que pueda reproducir 120 decibeles, por decir, es una locura. Porque significa que el piso tiene que estar en el umbral de audición. Y a mi casa, cuando llego a menos de 40 decibeles, yo tengo un silencio en el cual me permite dormir. Y por el otro lado, llegar a niveles de 120 decibeles significa que las paredes del vecino están tronando y, por supuesto, tampoco se puede. Entonces, es lógico que el entorno tenga una influencia en el rango dinámico. Por lo tanto, hay que comprimir el rango dinámico. Si yo voy a una sala, como tenemos acá la Ballena Azul, como hablábamos, en la usina, donde sea, salas especialmente tratadas para grandes rangos sonoros y orquestas de 100 músicos, ahí sí uno aprecia lo que es un rango sonoro real de la música. Pero en otros entornos, el rango tiene que estar reducido. Naturalmente, tiene que estar reducido. ¿Cuánto? Bueno, en la época del analógico, como bien contaba Oscar, estaba limitado más que nada por la electrónica, o sea, el piso de ruido y el máximo de saturación de la cinta o la máxima excursión de un transmisor, lo que fuera. Cuando llega el audio digital, encontramos con que los rangos se aumentan. Supongamos que yo tuviera un rango dinámico, no sé, 20, 30, 40 decibeles. ¿Dónde estaban? Bueno, limitados por eso, en la modulación, donde fuera. Resulta que en el área digital yo tenía, por ejemplo, en un CD, 90 decibeles. ¿Dónde pongo los 40? ¿Abajo, arriba, en el medio? Nunca se llegó a aclarar. Y lo que se hacía en un principio era utilizar las mismas técnicas del analógico en el digital. Que era básicamente estar en lo que eran, no sé, 200 miliweber, que usaban, ¿no? Era el 0 BU del Dolby. Bueno, se utilizaban esos tipos de parámetros como para hacerlo en el digital. Pero comenzaron a aparecer equipamientos digitales, compresores y cosas que eran soñados en la época del audio analógico y que permitieron poder ir achicando, achicando, achicando. Y comenzó, para los 2000, la guerra de la sonoridad. La guerra de la sonoridad significó que las disqueras podían darle todo el nivel que quisieran a un tema y el tema tenía un rango dinámico de 3 decibeles y estaba pegando en el techo. En un sistema digital que puede tener 90 decibeles es como tener esta altura. Tengo 6, 7, 8 metros de distancia y yo pongo el entrepiso a un metro del techo y tenés que caminar agachado. Es una locura. Es una locura. Bajemos el piso y pongamos a un nivel tal, volvemos a los 80, ¿estás contento? Volvemos al audio analógico donde yo tengo 20 decibeles por debajo y ahí pongo mi cero. Entonces le dejo aire. Eso costó, costó, hubo que demostrarlo científicamente. Y ahí aparecen entonces los medidores de sonoridad. ¿Qué hemos reemplazado? El viejo búmetro, ¿estamos? O sea, el búmetro es un aparato muy confiable, muy noble, muy loable, que requiema el búmetro, listo, pero con honores. Y aparecen los medidores de sonoridad bajo la norma. Pasá a la próxima. ¿Qué norma? La norma BS 1770. Luego de muchos años de estudio, digamos 10 años, por decir algo así, para el 2007 aparece esto. Y ahí pongo la carátula como para que se vea bien el material. Eso está accesible, que lo quiera leer, lo consigue. Es muy técnico, pero son unas hojas, no es muy largo. Pero lo que tiene es ese algoritmo. Ese algoritmo es una manera, como bien decía Oscar, de reemplazar el oído humano por una fórmula. Y esa fórmula yo la puedo implementar con un software. ¿Qué hace esa fórmula? Esa fórmula va a tomar los canales de audio y va a hacer un procesamiento. Vamos a recorrerla. Fíjate, empezamos en Z sub i. Z es el canal de entrada, cada uno de los canales, porque puede ser mono, estéreo, 5.1. Bueno, cada canal es un Z1, Z2, como quieran. Ese valor Z corresponde al valor eficaz, o digamos RMS, que no es lo mismo que el valor medio, que no es lo mismo que el valor pico. Pocos equipos, prácticamente ninguno, mide valor RMS de los que hay estándar en el mercado. El búmetro se aproxima bastante. ¿Por qué un búmetro sigue siendo mejor que un Dorro? Porque el búmetro mide más cercano que un Dorro o el RMS. Tiene otras aplicaciones, pero a nivel de medición, lo más cercano es el valor RMS. Otro detalle que he encontrado yo a raíz de unos trabajos que he hecho, es que cuando la música tiene mucho rango dinámico, tiene mucho factor de cresta, digamos, la relación entre el pico y el valor continuo, cuanto más grande es esa relación, mejor es el RMS. Ahí se nota la diferencia. Entonces, cuando yo tengo una música de alta calidad, la mejor manera de medirla es con un medidor que sea RMS. Cosa que hasta hace poco era cara. Hoy en día están implementados unos conversores de chirolas de dólar. Así que hacerlo es más una voluntad que un límite técnico, como podía ser hace 50 años, 70, cuando se inventó el búmetro. Segundo, ganancia aplicada al canal. Cada canal va a tener una ganancia aplicada. ¿Por qué? Si son canales delanteros o traseros, el oído por el pabellón va a tener más o menos sensibilidad. Entonces acá se hace un ajuste. Luego calculamos la sumatoria. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es uno solo. Entonces, aunque la música venga de los dos oídos, la sensación de sonoridad es una sola. Entonces tenemos un solo instrumento. El instrumento es mono, digamos así. 10 logaritmos. ¿Qué calculamos? La potencia, porque nuestro oído es sensible a la potencia cuando hablamos de sonoridad. Y por último, hay un ajuste de la ganancia total. ¿Qué es ese ajuste? Una cuestión de los filtros. Esos filtros que aparecen en el valor Z sub i, que dice con ponderación K. La ponderación K es un filtro inventado, nuevo, que tiene una respuesta que emula a la respuesta de frecuencias del oído alrededor de los 70 decibeles, que es el nivel de escucha medio. Esto está pensado más que nada para televisión, entonces para un televidente, los niveles que están de escucha están ahí. Entonces, se levantó esa curva y esa curva es la que se aplica a cada uno de los canales. Esa curva, cuando se aplican los dos filtros, FIR comúnmente, en cascada, levanta y a un kilociclo gana 0,691. Entonces, para que sea compatible la medición de sonoridad con toda la calibración de un kilociclo que se hace en todos los lados, se le bajó al algoritmo eso. Entonces, lo que va a hacer es la salida atenuarla para que cuando yo ponga una señal de un kilociclo en el medidor, el 0 LU que me marque, en ese momento el filtro desaparece, es como si fuera un medidor RMS. Está claro, el filtro gana 0. Pasate a la próxima y lo vamos a poder ver en la curva. Ahí tienen. Fíjense, yo tengo dos curvas, la curva acá es la condenación, la unión de dos curvas. Ese que corta graves es un pasaltos y después ese énfasis que tenemos en agudo. Cuando se juntan las dos curvas, fíjense, ahí está la flecha marcando, a un kilociclo el filtro gana un poquito más. Entonces, yo lo que hago es subir el umbral para que el 0 esté ahí. De ahí el 0691, raro que aparece en la fórmula. Esta es la curva, es la primera vez en la medición de un nivel de audio donde aplicamos una curva de respuesta. En un momento todos los medidores eran planos. Entonces, ¿qué pasaba? El oído, que es mucho más sordo, baja frecuencias, no correspondía a lo que la aguja marcaba. La aguja estaba pateando y yo no veía nada, no escuchaba tan fuerte. O una flauta sonaba fuertísima y el medidor estaba bajo. Bueno, ahora vamos a ver que un medidor de sonoridad va a ir acompañando. Yo voy a poder comparar que lo que está midiendo el medidor es lo que yo oigo, es la idea. Pasemos a la otra. Ahí tenemos el 0L1. Esta es otra manera, entonces, de ver el medidor. ¿Qué hace un medidor de sonoridad? Un medidor de sonoridad tiene que cumplir con esto. Es una manera de dibujar el algoritmo. Tenemos cada uno de los canales de entrada con la ponderación K, es el prefiltro y el filtro RLB. La medición del valor RMS, la ganancia, si hace falta o no, fíjense que los canales frontales no se modifican, los canales traseros sí. La sumatoria, salimos al conversor en logaritmos, digamos, en decibeles, perdón, que es el 10 logaritmo, y ahí tendríamos la salida del programa. Ahora, nos encontramos con otro problema, y es la manera, como bien está Oscar explicando cómo funciona el oído, es bastante complicado, a tal punto que tenemos distintos umbrales de audición. Tenemos un umbral rápido y un umbral lento. Cuando nos llega un sonido como alarma, nos llega rápido, explotó algo, estamos durmiendo, nos despertamos, ahora no sabemos qué es, el cerebro no puede identificar qué es. Escuchó un sonido y te tiró de mala calidad el sonido, pero llegó al cerebro y te despertó. Para saber qué es, necesitás unos milisegundos más. Ahí ahora entendí qué era. Bueno, eso también pasa en la música. Cuando yo estoy midiendo, ¿qué quiero medir? ¿Quiero medir el valor de sonoridad promedio en el tiempo o los picos? Un búmetro, por ejemplo, porque es algo conocido, mide los picos, pero no los picos. Mucha gente se queja, dice, es una porquería porque no mide los picos. El tipo te mide y superó. Es que está hecho para eso, o sea, que critica el búmetro por eso, no sabe cómo funciona un búmetro, no entiende que el búmetro está pensado para medir la palabra humana y tratar de buscar el volumen, no la sonoridad de la palabra humana. Es un medidor de volumen. Pero es bastante rápido. Muchos han criticado que es demasiado rápido. Yo quiero tener una idea, ¿qué hace el operador? Dice la tecnología o la especificación del búmetro. El operador hace el promedio, promedia los picos de la aguja, busca los máximos y busca el promedio. Bueno, este equipo lo que se intenta hacer es que lo haga el equipo. Entonces vamos a la otra. ¿Qué se hicieron acá en los medidores? ¿Qué se hizo? Tres modos de medición. El medidor va a tener un botoncito para poder elegir una selección. Tres modos. Modo instantáneo, momentáneo. Ese modo es igual que un búmetro. O sea, la aguja se va a mover, la aguja, el medidor, lo que sea, ¿no? Se va a mover rápidamente. Va a seguir las rápidas variaciones y a uno le da una idea de cómo viene la dinámica. Cómo está saltando, cómo viene. Es lindo, es agradable verlo, porque no es tan rápido como un búmetro. Es un poco más lento, pero sigue las variaciones. Uno está viendo cómo va. Para producción sirve, porque uno puede ver realmente cómo viene. Pero si uno quiere ir teniendo la idea de cuánto va a tener de sonoridad, viene el otro, el short term, que yo a veces en castellano utilizo como sonoridad sostenida para mantener la S del inglés. O sea, es una medición más sostenida. Ahora integra cada 3 segundos. Entonces ahora la medición es mucho más lenta. Uno ya no ve los golpes de batería ni nada, ni los picos del cantante. Se está manteniendo mucho más suave. Se mueve, pero lento. Y uno ya va viendo cómo apunta la sonoridad. El último, que es el más importante, es la sonoridad del programa. Este no se puede hacer en producción. Hay que hacerlo en postproducción. Porque yo tengo que tener el material listo y después lo analizo. Lo otro se hizo mientras lo estaba preparando. ¿Qué hago con este material? Lo que hago es start y stop en yo, el operador. Hay software que ahora cuando empieza la música dispara y cuando termina la música corta. Pero la idea es que lo haga uno. Yo elijo el programa y yo lo disparo y lo corto. Y veo cuánto midió. Y este lo que va haciendo es integrar todo. A los 400 milisegundos del momentáneo, pero va tomando el promedio. Con un detalle. Y es el gated. O sea, tiene una puerta de menos 10 LU. Lo que hace es lo mismo que hace el oído. Cuando el sonido baja mucho, descartamos. O sea, yo le pregunto a dos personas, che, ¿cuán fuerte sonó algo? ¿Y qué utilizan para saber cuán fuerte sonó? Los picos. O sea, somos más sensibles a los picos que a los valles. Entonces, el medidor lo que hace es cuando el valle bajó más de 10 LU, no empieza a bajar. Se queda. Y hasta que vuelva a subir y vuelve a marcar. Si bajó menos de 10 LU, o sea, bajó relativamente poco, sí comienza a bajar. O sea, sigue al material de audio en un rango de 10 LU. Desde el último valor que tuvo. Después lo va actualizando. Eso hizo que haya dos maneras de medición. Con puerta o sin puerta. Si está sin puerta, la normativa del mundo utiliza menos 24 LU, FS. Y si está con puerta, utilizamos menos 23, que es la que utiliza Europa y en general nosotros estamos más tirando a menos 23. Pero Estados Unidos y Japón está tendiendo a menos 24 sin puerta. La puerta es algo nuevo. O sea, a la larga, la idea mía, por lo menos mi tendencia, es menos 23 con puerta. Es un poco el valor. Menos 23 LU, FS. Interesante con lo que habíamos recién, porque en televisión es menos 23. ¿Qué pasa en streaming? Menos 23 es mucho, es mucho. Podemos pensar que a un kilociclo, un LU es un DB RMS. Podemos, se ve, es una licencia. O sea, estamos hablando de menos 23 DB, digamos. O sea, es bien abajo, es bajito. Está bien, volvimos a los 80. Pero ¿qué pasa con el streaming o con los reproductores? Los reproductores van a reproducir música popular, música con mucho punch, música que queremos que esté todo el tiempo arriba, lo que quieren las disqueras. Y ponerlo ahí abajo, nos va a sobrar un montón de espacio. Tampoco porque esté tan alto vamos a caminar de rodillas. Entonces, ¿cuál es el promedio? Bueno, la AES, casualmente, a raíz de un estudio que se hizo hace ya un par de años, definió que el nivel para streaming ideal era menos 16. Entonces, la recomendación que se utiliza es para televisión y para medios de lugares, digamos, donde vamos a tener buena calidad, menos 23. Películas, lo que sea. Pero para música, sobre todo, para material de streaming, donde va a ser reproducido por sistemas de poca potencia y de poca ganancia el volumen, vamos a hacer menos 16. Lo que pasa es que todavía nadie le hace caso y están produciendo, como decíamos recién, a menos 14. Pero van bajando, van bajando. O sea, ¿la idea cuál es? Que van a bajar. Dentro de unos años todos esos van a estar en menos 16. La idea es ir bajando, no subiendo. ¿Y qué pasa? Cuando a principios de los 2000 se procesaba todavía con la teoría analógica, pasate al próximo. Y ahí los matamos. Ahí tenemos. Bueno, este es el que veíamos recién, ¿no? O sea, menos 14, menos 16, Apple, Tidal. Tidal es el único de todas las distribuidoras de música que utiliza el algoritmo este que vimos. Los demás no, tienen algoritmos propios. Apple tiene el Soundcheck, es uno propio. YouTube también utilizan valores RMS, sin ponderación K, otra cosa. O sea, estos valores en realidad son cuando yo pongo un medidor de sonoridad sobre este streaming y lo mido. ¿Qué sonoridad me está dando? Ahora, ¿es la que el proveedor, el server, no está entregando? No, ellos lo miden de otra manera. En el caso de YouTube también marcaba menos 20, marca otros valores porque ellos miden otra cosa. Y en el caso de SoundCloud todavía no está muy definido. Dicen que van a utilizar la ITU en menos 16, pero todavía no lo han hecho. Todos los de arriba los puedo subir con DistroKid. O sea, yo subo a DistroKid y ellos distribuyen. Y el material que yo subí en una distribuidora es una de una manera, en otra de otra. Claro, porque cada uno lo procesó a su vez en distintos niveles. Es lo que dice. ¿Cómo le sacaron tantos decibeles? Y bueno, pero eso depende. ¿Yo qué tengo que hacer? Procesar pensando que va a pasar eso. ¿Sí? Y yo soy muy académico, menos 16. Vamos a ponerle menos 16 que vas tranquilo. ¿Qué van a hacer? Te lo van a subir. O sea, vos tenés que hacerlo con menos 16 sabiendo que te lo van a subir. Nunca piques más de 4 dB de pico. O sea, menos 4 dB, que nunca llegues ahí arriba. O sea, vos dejás ese margen arriba para que si te suben el nivel, te lo aumenten un poquito y no vas a seguir, no vas a picar. Ese sería el ideal. Vamos al próximo, entonces, para ver un poco lo que les digo. Fíjense, por ejemplo, un material, cualquiera, un ejemplo. Acá tenemos un material hecho a la vieja escuela, digamos. ¿Cuánto tiene, si yo lo mido, menos 8 LUFS? O sea, el nivel promedio está 8 decibeles por debajo, si quieren verlo. Pero el rango dinámico que tienes de 4, claro, muy poquito, es una música muy comprimida, mucho punch, pero está chiquito. Pero tiene 4 porque no tiene más, está todo recortado, es una onda cuadrada ahí arriba. Esa es la vieja escuela. ¿Qué hay que hacer ahora? Si yo ese material lo tiro en una de estas distribuidoras de música, lo que van a hacer es achicarlo para que en cambio de menos 8, mida menos 14. ¿Cómo va a quedar? Pasá a la próxima. Va a quedar como el colorado que está ahí, es una onda cuadrada, pero chiquita. Si ese material yo lo hubiera masterizado en menos 16, entonces ya no hubiera comprimido, no me hubiera pegado la cabeza contra el techo y le dejaba aire a los picos, sobre todo de los bajos, va a tener esa otra forma, que es como tendría que ser siempre. Como yo tengo en la que tomo en estudio, trato de no saturar, nada, tiene esa calidad, pero después en la mezcla final es donde uno empieza a subir, a subir, a subir, para aumentar el nivel. Bueno, ahora no tenés que aumentar el nivel, tenés que estar en menos 16. Cuando salga por la distribución, evidentemente el verde suena mucho mejor que el rojo, porque el rojo parece como comprimido, saturado, metido dentro de una lata, abrí la boca. Está todo muy, muy, muy feo, suena feo. Es más, ¿saben mi impresión muy personal? Suena aburrido, vos después de escucharlo un rato, te aburriste. Tiene el otro, tiene un punch que te despierta, que te llama la atención, es mejor, o sea, hasta comercialmente va a tener mucha más aceptación el no comprimir tanto, no hipercomprimir, eso es un poco el mensaje. O sea, la medición de la sonoridad tiene aparejado a obtener una alta calidad como estamos obteniendo en el video, video 1080p, qué sé yo, ahora 4K. ¿Con qué acompañás 4K? Lo tenés que acompañar con esto, para que realmente todo tenga una calidad acorde. Entonces el futuro es evidentemente medir la sonoridad. Y es lo que yo me dediqué, ¿no? De hace unos años, y por eso ellos han reconocido un poco mi locura de haber hecho estudios, porque nadie, como siempre, un poco lo que dice Oscar, nadie sabía nada. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, tuve suerte de meterme y empezar a investigar, y si no tiene ganas, lo hace, se encuentra. Entonces descubrí una manera de identificar los medidores, hice un montón de trabajos de pura investigación, yo no me he dedicado a comercializarlo, simplemente porque es algo que tengo que difundirlo, es algo para mejorar la calidad de los materiales que hagamos. La excelencia, a mí me gusta la excelencia, y esto tiende a eso. Entonces ustedes, para hacer grabaciones de excelencia, además de utilizar los códices correctos y conocer de dónde venimos y tener orgullo de lo que hacemos, también tener concepto de lo que son las normativas. Hay cadenas de televisión donde te piden el material con un nivel de audio de menos 23 LUFS. Yo entrego mi material con la banda de sonido en menos 18, y te lo devuelven por falta de calidad. Está rebotado, rechazado. Eso lo está pasando. Entonces, en todo el mundo están pidiendo menos 23. Los medidores de audio, por primera vez, no solo es una barrita o una aguja que salta, sino un número. Nos tenemos que acostumbrar a ver números ahora como medición. Por eso son mediciones relativamente lentas, para que el número yo lo pueda interpretar. Pero siempre, al lado del número, hay un dinámico. La dinámica, uno ve, sigue el ritmo, ve cómo está. Entonces hay que acostumbrarse a manejarse para que realmente el material final llegue muy cercano al valor definitivo. Después, en postproducción, le hago el ajuste y lo pongo exacto a la décima. Pero ya en preproducción tiene que estar uno acercándose, no se puede pasar. Bueno, ese es el consejo. Bueno, chicos, estamos muy cortos de tiempo. Realmente sería fantástico tenerlos horas y horas y horas charlando porque son grandes libros abiertos. Pero tenemos que pasar casi al otro panel. Lo ideal sería que hiciéramos una pequeña conclusión de todo esto. El otro día charlaba con algunos colegas, incluso en una convención que estuvimos afuera, en donde los códecs de audio a veces no trabajan también en los pianos más pianos, en los niveles de sonoridad más bajos. Y esta tendencia que tenemos en la actualidad de bajar los niveles de sonoridad nos está obligando casi a utilizar más que nada los códecs lossless, sin pérdida. Exprimir el flag a más no poder porque muchos de estos códecs deforman demasiado el audio. Y si bien, bueno, vimos varios y Joaquín nos comentaba que la tendencia es ir al AAC, no solamente por una cuestión comercial, respecto a dispositivos, sino también por la calidad del códec, todavía igual tenemos pérdidas en esos pequeños matices. ¿Ustedes qué opinan al respecto? En donde todavía tenemos algunas limitaciones en cuanto a calidades y no solamente por cuestiones de ego en el rango dinámico, sino también por las plataformas de distribución del cómo codifican el audio. ¿Qué pregunta? Lo dejé ahí medio. Hay que ver el rango. No, no, no. Simplemente estaba pensando en voz alta. Pero hay que ver el rango. O sea, vos decís, cuando bajo mucho, deforma. Hay que ver cuánto es el nivel. Por ahí ese nivel es, no digo un audible, pero no es importante en la calidad final del material porque es muy pequeño. Sería una idea. Perdón, Oscar. Hay tantos dispositivos distintos, tantas maneras de escuchar, tantos tipos y estilos de música diferentes, códecs distintos, que homogenizar todo es complejo, digamos. Pasa desde el punto de vista del video, los tamaños, los tamaños de las pantallas, las velocidades de las placas gráficas, verlo en una Smart TV, verlo en tu compu, verlo en tu celular, verlo en la tableta, y con el audio pasa lo mismo. Y hay que ver, en definitiva, estas grandes decisiones, quiénes son los consumidores y a dónde apuntan. ¿Quién va a escuchar? ¿Quiénes son los muchos que escuchan por Internet? Y si les interesa escucharlo en esa calidad, si van a escuchar con uno Sony Studio o van a escuchar con este parlante en su viaje, o si van a escuchar con los DIN audio, o van a escuchar con cualquier cosa que tenga un... Sí, no. Claro. Claro, vos lo estás escuchando en el monitor de tu estudio y suena mal, pero quien te dice que en el tren lo vas a escuchar mal. Sí. No, quería apuntar, digamos, las limitaciones del sistema. Por supuesto, como todo ingeniero de audio, vi llegar el tema del control de la sonoridad con gran alegría, porque es algo que se había abusado, sobre todo molesto en el caso de los compact disc, que es un medio de alta calidad y lo estaban comprimiendo de una forma vergonzosa. Así que en líneas generales estoy totalmente de acuerdo con los nuevos estándares que hay. Hay una única excepción que quiero resaltar, y es el tema de la radiodifusión, sobre todo en países grandes. Vendemos, por ejemplo, mucho en África, en Indonesia, en zonas de Asia y, por supuesto, en toda América Latina. En la radiodifusión hay un problema. Es el único lugar del mundo donde pienso que el procesado de audio se emplea para aumentar el nivel demasiado, es decir, que no vamos a la mayor calidad de sonido, pero hay una relación técnica muy importante, y es que aumenta enormemente el alcance de la radio. Entonces, si uno está en Los Ángeles y tiene una radio allí, seguramente con un transmisor de 35, 70 kilowatts, que puede pagar perfectamente la radio, va a tener una recepción perfecta. Pero si uno está en cualquiera de las ciudades del interior de Argentina, de Brasil, o en Indonesia, o en China, o en Yakarta, ahí donde yo esté, es fundamental que la radio llegue lejos, porque la potencia cuesta mucho, y muchas veces he llegado a instalar algunas radios, y lo he instalado en una empresa francesa, pero con equipos nuestros, en Burkina Faso, por ejemplo, que es el lugar del mundo más pobre, y lo único que pueden pagar es un transmisor de un kilowatt, y con un kilowatt hacemos 200 kilómetros, pero con mucho procesado. Entonces, creo que es el único caso, ya que estamos todos de acuerdo, es muy aburrido, porque es muy bueno bajar la sonoridad, pero ahora voy a comentar que hay un límite, que es el único que le encuentro, que es ese en particular. Bueno, vamos a darle un aplauso a este Dream Team, que la verdad que es un lujo. Vamos a darle la oportunidad más adelante de contar con más tiempo, porque tiene mucho para decir, y nosotros mucho para aprender, así que bueno, no sé si está Andrés por acá, que nos va a dar pie a la siguiente actividad. ¡Gracias!